La Bolsa de Santiago El peso chileno inició la sesión con un leve avance frente al dólar, favorecido por un importante repunte en las bolsas de valores europeas y los futuros de Wall Street, lo que era apoyado además por un alza en el precio del cobre. Los precios del crudo caían en medio de un persistente sobreabastecimiento de petróleo físico, aunque el avance global de los mercados de acciones ayudaban a frenar las pérdidas. Y el cobre tocó máximos de siete semanas este miércoles, en medio de expectativas de suministros más ajustados, aunque la escala no se sostendría sin una mejora en la demanda desde China o mayores recortes a la producción.